Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a cumplir una promesa que le hice aquí a mi querido seguidor Javlords, que hace tiempo que le había dicho que iba a comentar un par de vídeos suyos. Entonces me pasó este de un Vega contra Ryu, de un 3-3-Fighter 4, que, bueno, apenas me acuerdo de nada, pero bueno, será que no, que a partir de lo básico no podamos ir comentando. Entonces, bueno, la calidad ya veis que es un poco lamentable, pero bueno, será lo que se pueda con ello. Empezamos con esta pelea, vemos que aquí tenemos a Ryu, que en general tiene ventaja contra Vega, Vega y Street Fighter 4, ya sabéis, links de un frame, sufrimiento eterno, nada de lo que tiene en Street Fighter 5, y venga, a ver cómo se desarrolla esto. Ahí vamos. La Dokken se lo come, los focus que yo no me acordaba de ellos, se come un barrido, tira un Soryuken, ¿cómo tiras ese Soryuken al aire? ¿Cómo tiras ese Soryuken al aire? Mal, mal, Javlords, mal. Lo barre, intenta hacer un coverhead, se lo come, salto con patada, segundo Soryuken que te comes y stun, normal, normal, este está merecido. Venga, este Vega castiga con un focus, muy bien, vemos que el de Maje Scaling prácticamente no hace ningún daño, está en la esquina, hace la patadita esa, hay que ponerlo en esa patada, patada, no me acuerdo el nombre, Cosmic Hill, puede ser, Cosmic Hill. Tiras una Tatsumaki X, no funciona, ese Soryuken está mal tirado, pero te cuela, se lo come, el robo, el robo de Luz Ultra en la esquina, qué puto asco de personaje el río este. Vega se lo va a comer, no le va a hacer mucho daño por el de Maje Scaling, pierde la garra, acordaos que si pierde la garra, Vega pierde alcance y pierde daño, ahora pierde la máscara, al perder la máscara gana daño, vale, Vega parece que se lo piensa, empezó muy bien el combate, pero ahora... ¡Oh, qué suerte! A ver, ahí lo que pasó, Vega perdió la máscara, gana daño, se acojonó porque empezó muy bien el combate, pero de repente le remontaste, o le remontó Japlords, se echó para atrás y al final lo que hizo fue utilizar el vuelo a la pared X y volver, eso es un cross-up, te da por la espalda aunque parezca acá por delante, entonces saltó contra la pared, volvió, pero tiras el Soryuken, el Soryuken es invencible, lo tiraste un poco al azar, te salió bien, pero quizás no es la mejor opción, ahí si le llegas a bloquear lo matas fijo, Segundo round, primer round se lo llevo a Japlords, a ver el segundo, un focus al aire por si Vega hace algo, en general a Vega, si le tiras focus o le cargas focus en sus putos morros, lo jodes vivo, porque tiene muy poquita cosa, ahí hiciste una jugada de maestro, es bloquear una caída de estas de Izuna cuando abre las garras con el focus, es guay, quizás no sea la mejor opción, pero bueno, queda muy bonito, Overhead se lo come, los pokés, es que Vega en Street Fighter 4 tenía pokés, en Street Fighter 5 no tiene, te comes un salto con Hadouken, Soryuken, ese Soryuken es telepático, o sea, predices que va a hacer algo, lo tiras a lo loco, a lo loco, pero bien, bueno, va funcionando, ¿no? Si funciona hay que repetirlo, Hadouken en la boca, otro Soryuken telepático, el telepático Soryu, ahí no está castigando bien este Vega, otro telepático Soryuken, un focus rojo, cancelado, no funcionó, Soryuken, cuántas telepatías, macho, juega más safe, por Dios, que me estás poniendo nervioso, el Vega se ha acojonado, se ha acojonado, el pobre de Vega dice, Dios mío, me estoy comiendo Soryukenes telepáticos, pobriño, se come el doble puñete en el aire y se muere, a ver, en general, regular, te pondría un 50, los Soryukenes hay que tirarlos con cabecilla, con cabeza, pero bueno, buen combate, buen combate, el Vega este no estaba muy fino, venga, vamos a ver si encontramos el otro vídeo, que no sé dónde lo tendré.